Hubo una reunión de gobernadores de la Alianza Federalista con diputados federales, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal. Ahí el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió sensibilidad, solidaridad y apoyo de los diputados para la aprobación de un presupuesto 2021 con una redistribución equilibrada y proporcional de los recursos nacionales. En el marco de esta reunión que le refiero con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y en representación de la Alianza Federalista, Silvano Aureoles presentó a los legisladores una propuesta de presupuesto que conformaron los 10 gobernadores que integran la alianza. Y mire, también les explico, Silvano Aureoles, que la situación que se está enfrentando es crítica. Si ya de por sí había una caída de la economía con la pandemia, todo se agravó. La situación está muy crítica. Por un lado, el tema de salud, que nos movió todo a todos. Es una situación muy difícil. Ya de por sí veníamos en caída desde el año pasado. La economía no creció. Y este año, pues ya con la pandemia, se fue al quiso y más o menos. Eso genera una situación muy compleja, particularmente para estados y municipios. Literalmente los municipios están en quiebra todos. Quizá algunos se salven por el tamaño poblacional y recaudan algunas cosas que los salvan un poco. Pero el resto está en la condición muy crítica, de donde no hay ni siquiera para pagar el número público o pagarle a las policías la limpieza municipal. Es decir, es muy complicado.